Al cumplirse 40 días del asesinato del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yan Kikotan, la señora Yanney Gómez insistió en que se debe de hacer toda la investigación para conocer si realmente el policía detenido es quien disparó en contra de su hijo y no se vaya a castigar a un chivo expiatorio. Lo anterior, luego de que junto a familiares y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa colocaran una ofrenda floral justo donde fuera asesinado en la carretera federal Chilpancingo-Tizcla. La señora Yanney Gómez fue enfática al señalar que la muerte de su hijo no debe de ser utilizada por ningún candidato político en esta jornada electoral porque no se puede lucrar con la sangre de los inocentes. RTG Noticias, Felipe Zurita.